Los Morenos Hola amigos de Croquet Magas, estamos en una edición más de este programa que como cada semana vamos a conocer proyectos tanto nacionales como internacionales y hoy tenemos el gusto de que se encuentre con nosotros una banda chilena de la cual nos han platicado cosas interesantes, ya pudimos escuchar un poco de ellos ellos son los desaparecidos que en el día de hoy nos van a platicar acerca de su proyecto lo que están haciendo y lo que estarán haciendo en el futuro pero antes de comenzar de lleno con la entrevista, como siempre, cada día se encuentra con nosotros Fernando Cruz, quien bueno también estará atento y platicando con nosotros ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de Croquet, pues ya estamos aquí Diego ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya del otro lado también a nuestros invitados que pues aquí aceptaron platicar con nosotros, darnos parte de su tiempo y pues también conectándose a esta entrevista donde nos estarán comentando pues un poco sobre su trayectoria de todo lo que viene en el futuro para ellos Exactamente, y quienes integran a los desaparecidos se encuentran los hermanos Jorge Ferreira y Pablo Ferreira, quienes bueno pues están con nosotros para platicarnos el día de hoy ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? Parece que se quedó pegado José Parece que sí otra vez, ¿verdad? Ah, sí, se le presionó el video Sí, ya volvió a salir, pero bueno, en lo que se conecta, Pablo cuenta nos acerca del proyecto que pues están dando a conocer aquí para toda la comunidad de Croquet Magazine los desaparecidos Y bueno, somos un grupo que lleva un corto periodo, estamos comenzando, nosotros venimos de otra banda la anterior que se llamaba Aiken, que sí estuvimos por México varias veces, de hecho tocamos en el Vive Latino estuvimos allá, estuvimos en Monterrey, estuvimos en Guadalajara, estuvimos en Sinaloa, como sabes en Distrito Federal también, hicimos varios shows y conciertos por allá y ahora cambiamos el rumbo un poco y empezamos esta banda que se llama Los Desaparecidos, donde está José Ferreira, mi hermano, yo, Pablo y Felipe también somos un power trio de New Wave Andino, como le nombramos a esta banda en particular es un estilo bastante destacado de los 80, mezclado con el folclore andino sudamericano, digamos Oye, y cuéntanos acerca de, pude ver algo de su música y también incluso el concepto visual que manejan cómo es que surgió toda esta idea de tener algo, algo que pues incluso muy pocas bandas de aquella parte del mundo pues no cuentan o no tienen Sí, acabo de volver Ya llegó, ahora sí La dejamos al José la pregunta, entonces Sí, refrescame la puerta acá, o sea, agarran la mitad de lo que estaba diciendo Sí, les comentaba que de acuerdo al sonido que ya nos platicaba de lo que trata más o menos ya pude escuchar algo y acerca también del concepto visual que ustedes manejan, ¿no? Incluso en el arte de todo lo que han hecho ustedes ¿Cómo es que surge toda esta idea de generar este concepto que tiene? Bueno, hay una búsqueda ahí de reinterpretar lo andino ancestral originario, digamos y mezclarlo con una sonoridad, diría yo, que tiene que ver con la música de los 80, con la música con la que crecimos básicamente en Latinoamérica que era más bien New Wave, conocido en esa época como Rock Latina Pero era una cosa que sonaba con muchos sintetizadores Tiene que tener una ligada muy... ¿No? Se cortó Sí Me parece que está con problemas en el internet Sí, complementando lo que decía es esta mirada New Wave, ¿cierto? Que rescataba todo lo de los 80 pero nosotros también quisimos llevarla hacia la cosmovisión andina que es todo lo que nos conecta con lo folclórico y lo natural de acá del sur del mundo, digamos donde estamos acá en Sudamérica Ahí se conectó de nuevo, José Sí, otra vez Sí, parece que está con problemas en... ¡Oh! Sí, volví a ir Entra y sale, entra y sale Entonces, toda esta conectividad con la cosmovisión andina nos lleva a hacer este mensaje retro New Wave, ¿cierto? Con el fin desde Folclore y que es absolutamente rescatable hoy día en todo lo que está pasando en Sudamérica y las esencias que nosotros debemos llamar a reconectar con lo que somos realmente como sudamericanos, como latinoamericanos, ¿cierto? Somos todos, digamos, latinoamericanos Bien, está dentro de esto, ¿cierto? Este, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pablo Bueno, pues ahora sí, un poco sobre tu propuesta, ¿no? Lo que traen ustedes, pues coméntanos cómo ha sido, pues sobre todo, esa respuesta, ¿no? De parte de la gente allá en su país Sobre todo, pues por esta mezcla, ¿no? De cómo comentas el New Wave y con los sonidos andinos y que, pues bueno, también puedes abarcar, como bien comentas, a todo lo que es la parte de Latinoamérica y que, bueno, pues realmente es un movimiento muy importante socialmente Claro, efectivamente hemos tenido una recepción y una respuesta de la gente súper positiva, muy agradable De hecho, hace poco entramos en un gran playlist acá en Chile, en Spotify, ¿cierto? Con la última canción que sacamos que se llama Hay Fuego en los Andes Y la recepción de la gente nos ha demostrado lo ávida que está de reconectarse con todo lo vivo De reconectarse con el otro, de este llamado a entender de que somos uno solo De entender de que no hay barreras ni fronteras, sino que somos la misma persona Somos una unidad en todo Y la recepción de la música ha sido genial, ha sido fantástica Creo que hay mucha gente, como te digo, en búsqueda de esto Por eso nosotros, a las personas que nos siguen, los llamamos cariñosamente los buscadores Porque creo que somos buscadores de algo, buscadores de algún cambio en nuestra conciencia, ¿cierto? Y la recepción ha sido genial de toda la música que estamos sacando en este periodo, digamos Ahora devuelto, por fin, perdón El pésimo nivel de conexión que tengo en este mundo Pero ya está, y bueno, para complementar un poco a Pablo Me parece que, claro, que toda esa mirada estética y original que plantea la banda En un mix de dibujos, con videos, con música, por supuesto Que eso es lo que es principalmente lo que hacemos Es como meter en una juguera, dijimos en alguna vez La música andina Que para nosotros hay una banda ahí muy emblemática que se llama Iyapu De esto, hacemos un cover de ellos en una de las cuatro canciones que tenemos recién Presentamos la interpretación de una canción de ellos también Que es una banda emblemática de Chile, como te digo Y de Pech Mode, que es una banda new wave O sacada de los 80, 90 Que tiene un sonido synth wave, en fin Y todo eso, ese imaginario cósmico Se rescata un poco con este mix De querer contar, como decía Pablo O de querer rescatar Una mirada transversal de respeto humano a lo vivo Básicamente, que me parece urgente, necesaria Simplemente Para alguien que piensa con sensatez Y creo que la vida en este minuto Nos invita a ser sensatos Nada más Oigan, y por qué enfocarse en todo esto que platica En el rescate de la idea de la cosmovisión De todas estas formas de pensar Que antes tenían los antiguos pobladores de América Y que ahora, pues con toda la situación que se está viviendo Ustedes lo han dicho, creo que es necesario volver a esas raíces Pero por qué enfocarse el sonido, las letras Todo lo que hacen Y no pues en temas como acostumbran otras bandas Me parece que ahí también tiene que ver un poco Como contaba Pablo Con la suerte de haber vivido la música Desde la itinerancia con nuestro anterior proyecto Y de movernos mucho por Latinoamérica De haber estado mucho en México De estar mucho en Perú tocando De conocer Colombia, Argentina En fin, de recorrer Como una suerte de Latinoamérica Que se sentía muy única Muy unida Muy similar Cuando conocía yo a un colombiano Un mexicano Terminaba ahí de amigo Y haciendo un asado rápidamente Porque finalmente era muy parecido a un chileno Y conectábamos rápidamente Lo mismo con un colombiano O un peruano Entonces, bueno De esa mirada, obvio Viene una investigación Y una necesidad como de Desde siempre De esto de conectar con algo Que nos una transversalmente Y la mirada de la cosmovisión andina Y de la cosmovisión originaria Te diría yo Porque no solamente andina Es muy similar y transversal En la idea de que todo está vivo En la idea de que Todo lo que existe Desde la piedra Hasta el cerro Hasta el aire que respiramos Tiene una existencia Y una razón de ser Y que nosotros como humanos Formamos parte de esa coexistencia Que somos parte de un elemento Que está vivo y se está moviendo De un planeta que está vivo Y realmente respira Todos los días Y si esa mirada hoy día Fuese observada Incluso extrapolado con lo científico Podríamos comprender bastante De cómo funciona el planeta Y de cómo funcionamos nosotros Como seres humanos Como sociedad Como tantas cosas Dentro de esta existencia Una cosa muy simple Y requiere de una mirada urgente Y de cambiar conductas Que por mucho tiempo Creímos como raza dominante De este planeta Que simplemente podíamos Perdón la palabra Pero la conocen bien allá Nos podía valer ver Y hasta el día de hoy Estamos en eso Como que en realidad Está lo mismo Si la vida va a seguir Y la verdad es que No estás siguiendo Hasta ayer o hoy día Miraba cómo se manifestaban Los científicos En varias partes del mundo En bibliotecas Contra la Y está Lo estático Que estamos como sociedad Lo dormido Que estamos como sociedad Con respecto a lo que está ocurriendo Que ya es último Ya no hay más opciones No hay más tiempo No hay No, se acabó Aquí está O hacemos algo ahora Desde cada uno Por eso No tiene ningún sentido Que salgamos a la calle Con pancartas Si cada uno En su casa Llega después Y consume lo mismo Que consumía Desgasta y bota Lo mismo que botaba Malgasta lo mismo Que malgastaba Me refiero a recursos ¿No? A recursos Naturales Al entorno Que nos rodea Este planeta vivo Como planteaban Las culturas originarias Entonces bueno Esa urgencia Es la que creo Que sentimos Desde el corazón Y desde la esencia De la banda Y se transforma En música Se transforma En dibujos Se transforma En videos Se transforma En un discurso También lírico Que nos invita A ese respeto Urgente Primero Respetémonos Por favor Me da lo mismo Realmente Lo que tú pienses Y creas Si vas a ser capaz De respetarme a mí En lo que yo piense Y creas Perfecto Ahora construyamos Porque fíjate Vivimos al frente No hay otra opción ¿Cachai? Eso es Y ahora Hablando sobre Todos estos temas Políticos Y que tanto Nos han Afectado mucho En esta zona Como es Latinoamérica Comentarnos Ustedes Su punto de vista Con su música El mensaje Que quieren transmitir Sobre todo Porque aquí Pues viendo las fechas De que se formaron Que estamos recordando Que era una época En los ochentas Donde pues Algunos países Comenzaban A dejar atrás Lo que habían sido Dictaduras Y tantos Problemas Que habían afectado Mucho A diversas regiones En estos años Hoy día Yo creo que El latino En general En reglas generales Está en un son De entender Que debe tomar El sartén Por el mango Como decimos Acá en Chile O tomar El poder De lo que cree Que está correcto Y es lo que se ha demostrado Hoy día En las calles No solo de acá De Chile Sino que en Colombia En México Lo mismo Que están haciendo Los movimientos Feministas A niveles mundiales ¿Cierto? Con todo lo que ha pasado Y que nos hemos hecho Ciegos, sordos y mudos A toda esta situación Que hoy día Yo creo que ya La gota Rebalzó al vaso Lo mismo que hablaba José Con respecto A la actividad Desechable O a la forma Desechable Que tiene de pensar El ser humano Yo puedo desechar todo En total Voy a tener Algo después igual O lo mismo Que pensamos Con el agua Hoy en Chile Existe una escasez hídrica Que te puede Volver loco Nueve de cada diez Estanques naturales De agua Están en un límite Al mínimo De pérdida O sea Estamos a punto De entrar en una sequía Que no va a tener retorno En donde dependemos Una vez más De la tierra Que nos pueda abastecer De agua En vez de nosotros Preocuparnos antes Y lograr hacer algo Con respecto a eso Lo mismo pasa Políticamente Lo mismo pasa Socialmente Yo creo que ya Hoy día Debemos tener la capacidad De lograr Entender De que Como sociedad Debemos unirnos Como sociedad Debemos trabajar En conjunto Como raza Debemos trabajar En conjunto Porque no existe Un planeta B No hay No puedo decir Yo mañana hago mis maletas Me voy Me voy a Marte Gracias por todo Planeta Tierra Destrúyete Porque no No hay un planeta B Probablemente Sigamos nosotros Explotando y extorsionando Al planeta Tierra De tal manera Que nosotros Nuestra generación Logre tener algo Pero las generaciones Que vienen ya No van a tener Absolutamente nada Era lo que trataba Yo conversando ayer Con una persona Conocida mía Que al final Lo que hay que entender Es que todos dicen No La tierra se va a quedar Sin agua En cuatrocientos años más Pero con el calentamiento global Esos cuatrocientos años Ya no son cuatrocientos años Son cien Son cincuenta No Y la tasa Es sumamente exponencial Si tú te pones a ver Las gráficas Son Son terribles De verdad Súper Decidoras De lo que está ocurriendo Entonces Claro Perdón Entonces A través de la enseñanza Que nos dejan Nuestro propio Linaje Indígena Cierto Ellos respetaban Todo Todo el ambiente Todo lo que los rodeaba Nada era más que ellos Menos que ellos Eran todos iguales Entonces Si razas ancestrales Que vivieron Hace miles de años Acá En el mismo territorio Donde caminamos hoy No destruían Sino que convivían ¿Por qué nosotros No podemos lograr lo mismo? Cierto Y eso De razas Claro Cierto Civilizaciones que Perduraron Muchísimísimo Más que nosotros En este mismo lugar Y que hoy día Nosotros En un corto plazo Claro Con un nivel De desarrollo Tecnológico Que de verdad A veces Nos sobrepasa Incluso mentalmente A nosotros mismos Ha sido muy rápido Muy corto tiempo Como hemos crecido En tecnología Pero a un costo Altísimo De todo lo demás De todo lo demás Como sociedad Políticamente Como hablabas tú recién De los cambios Necesarios Que se fueron Quedando atrás Y sumamente atrás Cuando hoy día Un chico Tiene toda su respuesta En la palma de la mano Compadre Hola Necesito saber esto Y en el segundo Lo tiene Eso Perdón Yo cuando era un niño Tenía que ir a encontrarlo En alguna biblioteca Sí, exacto No solo eso Hoy día Ya ese salto No solo eso Hoy día Como te digo Han pasado cosas A nivel Social en Chile También Como por ejemplo La firma del tratado Escazú Que habla Al final De lo que significa Un impacto ambiental De una construcción De cualquier tipo En donde tú debes preguntar A la ciudadanía Y al gobierno Si lo que están haciendo O no están haciendo Impacta el medio ambiente Y ahí donde ¿Están de acuerdo? Claro Logras entender Lo atrasados Que estamos en todo esto Porque Esto recién Se les ocurre firmarlo O sea Estamos en el 2022 Y recién me estás diciendo Tú que vamos a estudiar Lo que significa El impacto ambiental De lo que es Construir una hidroeléctrica En una zona Que al final La terminan llamando Zona de sacrificio Porque matan lagos Matan especies nativas Recién vamos a entender De que no Ah no Había que firmar un tratado Para yo ver Si lo que voy a construir No daña el medio ambiente Es que eso va a ser siempre Que la Que la primera decisión Sea económica Y lamentablemente A nivel planeta Todavía nos regimos Por economías Que Que son regidas Por unos pocos Te fijas Y por decisiones Muy particulares Y que tienen que ver Con esa Sustentabilidad económica Más bien Pero Sin haber pensado Que perdóname Sin haber pensado Que eso no es No es posible De que crezca Eternamente No hay nada En esta naturaleza Realidad Que vivimos Que crezca Eternamente Todo tiene un ciclo Y decrece Entonces Esa mirada No se ha hecho En la economía Y no se ha hecho En la manera En que tenemos que Creo yo Que ya pesa Por su propio peso Es una situación Yo creo que General Nacional Eh Vinculada Al crecimiento Que tuvo La economía industrial Donde todo era Absolutamente Desechable Entonces Hoy día Estamos entendiendo Que no debe ser Desechable Debe ser Reutilizable Pero fíjate Si hace muy poco Lo conversaba Con un amigo Tú sabías Que La ampolleta Cuando se inventa En la época De la revolución industrial El tipo Que la inventa Hace una ampolleta Que dura Que duraba eterna Y que Y que los tipos Que le pagaron Para desarrollar eso Le piden Que por favor Desarrolle otra Que se echa a perder Que se bañe Para poder hacer Un negocio De la venta De la ampolleta Entonces Ese era el nivel De pensamiento Humano Que ya no puede existir Más creo yo Por lo menos Desde mi humilde mirada Eso de tener Una fecha De caducidad En lo que uno crea Al contrario Debiese ser Lo más eterno posible Porque ya no tenemos Forma de renovarlo Y ahora Ustedes Con todo esto De lo que vienen hablando Y Y el discurso Que también tienen ¿Qué tan comprometido Debe de estar En este caso Ustedes como músicos Como banda Para poder Pues dar a conocer Todas estas situaciones Que se viven ¿No? Del discurso El que también Llega incluso A más gente El de que Pues incluso Pues hay personas Que no conocen Quizá todo esto Lo que se está viviendo No solo en Chile ¿No? Sino en América A nivel mundial Claro Claro que sí Ustedes ¿Qué tanto El compromiso Pues lo tienen? Quizá empezaron Con decir No podemos Hacer música Pero no pensaron La evolución Que iban teniendo Con el fin Ahora de Pues ya tener El discurso El de que Vamos a dar a conocer Toda esta situación ¿Qué tan difícil Ha sido para ustedes También para que llegue Más gente? O sea yo creo Que nosotros La herramienta Que manejamos Es la música Esa es la única herramienta Que tenemos Por lo tanto Nuestro interés Obviamente siempre Es que llegue A los más oídos Posibles En el mensaje Que estamos tratando De hacer entender Pero yo creo Que hoy día Las redes sociales Y los medios Como ustedes Juegan un rol fundamental En abrirle las puertas A esta comunicación Que debe existir De parte de nosotros Hacia afuera Y creo que Eso es preponderante Para lograr llegar A oídos De más personas Donde nosotros Trabajamos solamente En la línea musical Y nosotros entregamos El mensaje A través de la música En el fondo Lo primero Que uno debería hacer Es mirarse lo mismo Y decir ¿Qué puedo hacer yo conmigo? ¿Qué creo yo que Hago hacia un lado Y me doy cuenta Que en realidad Es un error Haciendo así Lo puedo hacer Desde otro modo A lo mejor Me va a costar un tiempo Tengo que aprender Una nueva manera De, no sé Alimentarme O desarrollarme basura O llámalo como tú quieras O comprarme los ropa Porque la ropa Ya es un desecho enorme En fin Cada quien Puede dar un paso Y ese pequeño detalle Si lo pensásemos todos Realmente Va a generar una ola Grande de camas ¿Te fijas? Y es un poco Lo que ha pasado Con tendencias Como el veganismo En fin O cosas por el estilo Que van creciendo Rápidamente Porque Alguien dice Bueno, si hago esto Me va a significar Que estoy apoyando Esto otro Que en realidad Es urgente Desde esta forma En el que no Les dicen la correcta O la incorrecta Pero es algo O sea, finalmente Nosotros a través de la música Te invitamos a ser parte De lo que nosotros Creemos Que es Pregúntate Claro, porfa Por último Pregúntate Lo cuestionatelo Eso Eso es Yo no te estoy Te estás cortando Te estoy diciendo Que mañana Salgas Comparcarte El no consumir Plástico De un solo uso Fantástico Si a través de la música Interpretaste Que debías tener Más conexión Con la tierra Porque Tú perteneces A una raza indígena Te desconectaste En algún momento Fantástico Te doy cuenta Pero Al final Nosotros lo que hacemos Es entregarte música Tú la interpretas Como tú la quieres Interpretar Claro Y siempre con una mirada Muy respetuosa Por supuesto De lo originario Como tal De lo ancestral Que tiene un respeto Transversal Para nosotros Y que nosotros Simplemente Lo reinterpretamos Lo observamos Lo miramos Y le damos Una nueva vuelta Lo metemos En una juguera En un nuevo Proceso Para que salga Música distinta Para que salga Arte distinto Para que salgan dibujos Para que salga En fin Una línea editorial Desde que dicen Los desaparecidos Pero tal como dice Pablo Somos músicos Lo que sabemos hacer Son canciones O lo que nos gusta Hacer son canciones Y todo lo demás Es lo que está Inmerso en la música Y lo más lindo Es cuando eso ocurre Desde la mirada Del que lo está escuchando No desde nosotros Que lo estamos diciendo Como un discurso De un político Porque en realidad No somos políticos Nuestra política Es la música Sí tenemos un mensaje Absolutamente claro Pero la música Se reinterpreta Con la subjetividad Que tiene Para ti puede ser blanco Pero para ti Puede ser negro Exacto Y es raro verlas Casi no hay luz Tiene un problema Con su micrófono Y no tiene un problema Con su micrófono Y ahora sí Bueno pues Antes de culminar Platíquenos un poco Sobre lo que viene Para ustedes En estos proyectos De música Que viene más adelante Por el tiempo hablarte Es tu sangre Ahora se nos fueron ellos Bueno Estamos trabajando Ahí nos estamos Aló 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 Ahora sí Ahí sí Bien Estamos trabajando Una serie de síndices O sencillos El último que acaba de salir Es Hay Fuego en los Andes Hace apenas Un mes atrás Más menos Que lo sacamos con videoclip Está disponible En todas las redes sociales Arroba Los desaparecidos Oficial Así son Y ahí encuentran Todo el trabajo Que llevamos Sin embargo Estamos desarrollando Como les decía Una salida De distintos sencillos Que van a culminar Como el primer disco De la banda De aquí esperamos A fines de este año Y con eso Obviamente presentarlo Primero Somos una banda Muy nueva Apenas dos años Y nacidos en pandemia Con todo esto De trabajar digitalmente Más que poder verse Efectivamente En un estudio O en una sala Apenas hemos tocado Una vez en vivo Y nos invitaron A un festival Y el festival Era tocado En el link De la casa Porque es un festival Online Entonces claro Nos falta el escenario Lo echamos mucho De menos Lo añoramos mucho Y esperamos Que este año Empiece a retomarse Esa etapa también Y podamos Presentar el proyecto En vivo Oiga Hablaban hace rato Pues De las visitas Que han realizado A distintos países De De América México Colombia Y otros más ¿Cuánto ha sido O qué bien Ha sido recibida Pues su música Este concepto Que tienen ustedes Bueno La verdad Es que Como decía Pablo El trabajo Fue Siempre muy lindo Muy bien recibido En todos lados México No tenemos un cariño enorme Trabajamos mucho tiempo Allá con el Sede Generancia Estuvimos en la Carta Intolerante En el Vido Latino En el Vido Latino Tocamos en distintos Ciudades muy lindas De México Y lugares que nunca En mi vida Habría pensado conocer En realidad Y que terminé Conociendo y tocando Gracias a la música Básicamente Entonces Hay una Yo creo que Eso hace que Terminemos trabajando Un proyecto Que reinterpreta Desde una mirada Más bien Latinoamericana Nuestra música Que algo Absolutamente Anglo O como El grueso De todos Bueno No el grueso Sino hoy día El grueso Está en el trap Y en el hip hop Y probablemente En el reggaeton Están los famosos Realmente Pero los músicos Que normalmente Se conocen Y terminan haciendo rock O cosas como O eso Siempre suenan Algo anglo Entonces Creo que Para nosotros Este proyecto En particular Es un poco También eso Es como devolver Desde lo que aprendimos Y desde lo que vivimos La música Que hoy día Nos sale De la música Que es más honesta Desde el corazón Que tenemos En el fondo Ahora Complementando Lo que dice José Nosotros Con este proyecto Nos hemos ido A México Así No, no, no Con los desaparecidos A mostrar Este Y ojalá Todos O América También Perú Que nos tienen mucho cariño Colonia También Argentina Y lo fantástico De todo esto Es que hemos visto El feedback De la misma gente En YouTube En Spotify En nuestras redes sociales Que no se quedó Solo acá Sino que Nos pudimos dar cuenta De que hay gente En Argentina Que nos escribe Hay gente en Bolivia Que nos escribe Hay gente en Perú Que nos escribe Que al final Se conectan Automáticamente Por una cosa Yo creo que Del ADN Del latino Con esta música Que hace Una 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 La reverencia A todo A todo Lo folclórico A toda La conexión Cósmica Que hay En nosotros Como raza Digamos ¿Cierto? Con el charango Con El Con Bolegüero Con Etcétera Etcétera Sumado a esta Que digo Wave De sintetizadores Y todo el tema De Y ahora Está bueno Pues ahora Recuerden En sus redes sociales Como aparecen Para que Ahí la gente Puede estar pendiente De su propuesta Y todo lo que hace Estamos En todas las redes Como Los desaparecidos Oficial Instagram Youtube Facebook Ese Recién Partiéndose Muy poquito Con una red Muy bonita Y que estamos Haciéndolo También Muy orgánica Y estética Así que Los invito A seguirnos En Instagram Principalmente Y TikTok Como Arroba Los desaparecidos También está Spotify Que nos pueden Encontrar Como Los invitamos A seguirnos En Spotify Y a suscribirse Al canal También Como Los desaparecidos Oficial Pueden estar Viendo Todas las Atrechancias De los nuevos Videos O Con Conciertos Oigan Antes de De salirnos ¿Por qué El nombre De los Desaparecidos? Perdón Justo Por la Esencia Ancestral Ok Nos parece Que deben Reaparecer Y está Muy Desaparecido Perfecto Pues José Pablo Les agradezco Mucho Esta Breve Entrevista Y esperamos Pronto Tenernos Por aquí En México Para Conocernos Teniendo Ahí una Platicada Eso Que así sea Muchísimas Gracias por La invitación A ambos Mucha buena Onda Y seguimos Conectados Gracias por Su tiempo Que estén Muy bien Un gusto Fernando Ha sido todo Por el día De hoy Nos vemos Pues Muchas gracias Por estar aquí Pintitos También aquí Nuestros amigos Y nuestros aprecios Que acá Nos compartimos En su esposa Y todo Y pues Bueno Digo También Allá Del otro lado Pues bueno Este Agradecer a toda La gente Que esté Aprendiendo También De esto Y todo lo que Estamos viendo En los contenidos En redes sociales Perfecto Yo soy de Ocoautle Esto fue Croquet Magazine No olviden Sintonizarnos En todas Las redes sociales También En www.croquermagazine.com.mx Hasta pronto Pinsame Haz tuyo El cielo Dame tu abrazo Hasta ver Otra realidad Que todos Se escuchan ¡Nos vemos!